Se que me castiga Dios Sabiendo que tú me estás engañando Y aún te sigo amando y humillando a ti Cuando siento sed de amarte Tú siempre te niegas Y yo en mi desvelo sufriendo por ti No te culpo que me odies Muchas veces en tu vida Te has sentido perdida De tener una aventura Por tenerme a mí Puedes seguir tu destino Como una llama encendida Que aunque se la apague De nuevo se vuelve a encender Adiós, adiós mujer Aunque me lleve el alma partida Quizás me busque otro cariño Que me haga feliz No te culpo que me odies Muchas veces en tu vida Muchas veces en tu vida Te has sentido perdida De tener una aventura De tener una aventura Por tenerme a mí Puedes seguir tu destino Como una llama encendida Que aunque se la apague Que aunque se la apague De nuevo se vuelve a encender Adiós, adiós, adiós mujer Aunque me lleve el alma partida Quizás me busque otro cariño Que me haga feliz Quizás me busque otro cariño Quizás me busque otro cariño